Un episodio más del segmento personaje de mi tierra, seguimos aquí abordando a personas que con su trabajo, con su aporte, sin duda han aportado por los días, por estos momentos que vive el cantón Puerto López. Mes de agosto cumplimos 23 años y en este reconocimiento a nuestra tierra, a este pueblo que nos viene a hacer, conversamos con la ciudadanía de Puerto López. Don Virgilio Muñoz, ¿cuántos años tiene usted hasta el momento? Bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. Y gracias también a ustedes. ¿Cuántos años de vida tiene usted? Tengo 72 años. 72 años, ¿usted nació aquí, Don Virgilio? Sí, yo nací aquí. ¿Usted conoció, se acuerda por ejemplo de Puerto López como era al inicio? ¿Fue al parroquia cuando...? Bueno, desde un principio, según la historia, ¿no? Esto era un recinto y bueno, una encenada como en los actuales momentos se encuentra. Y de allí pasó a ser parroquia y actualmente cantón. Bueno, gracias a los que en sí realizaron esta consecución sería así. En ese entonces, Puerto López pertenecía a la parroquia Machalía, porque antes que Puerto López Machalía ya tenía la categoría de parroquia, ¿no? Por supuesto, a la parroquia Machalía y por supuesto al cantón Hippie Hap. Cantón Hippie Hap, por supuesto, pertenecía. Don Virgilio, ¿usted en algún momento pensó que íbamos a avanzar como de caserío a parroquia y de parroquia cantón? ¿Eso se visualizaba en aquel tiempo cuando apenas Puerto López tenía unas cuantas casas? Bueno, eso era el anhelo de todos, a los que aún vivimos, porque eso, y enhorabuena, ¿no? Que hasta el momento vamos llegando a ser cantón. Y tenemos que todos arrimar el hombro para sacar adelante esta ciudad, sería ya. Don Virgilio, usted lo ha dicho, no solamente esperar que la autoridad haga las cosas, sino que es nuestra responsabilidad en calidad de ciudadano, comerciantes, pescadores, ahora los empresarios turísticos, todos tenemos que arrimar el hombro, sin duda. Sí, yo, mi sugerencia, así, muy sana, es que tendríamos que unirnos todos, 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 así, partiendo del sector más apartado. Es decir, porque todos somos parte de la jurisdicción cantonal, entonces, así yo sí hago este llamado, que nos unamos todos para sacar adelante la jurisdicción cantonal en sí. Claro, empezando por la cabeza, en este caso, la cabecera cantonal. 23 años de cantonización cumplimos, don Virgilio Muñoz, y sin duda, este llamado a la unidad va a ser importante para seguir construyendo ese Puerto López que todos queremos. Por supuesto, tanto nos hace falta aquí, que tenemos que todo, como dije anteriormente, arrimar el hombro, y como usted también lo manifestó, acompañar a nuestras autoridades. Así, entonces, de seguro que vamos a salir adelante. Y otra sugerencia también, que conformemos aquí, un, qué sé yo, algún comité, integrado por todos los sectores. Y si, en un momento menos dado, que por todas las cosas que nos hacen falta, de pronto un hospital, la casa municipal, y bueno, el soñar, todos los sueños a ver si se cristalizan un pequeño aeropuerto para nuestro cantón, que ya es tiempo que hagamos las gestiones. Gracias, don Virgilio Muñoz. Quiero llamarlo el gestionador, porque aquí nos hace falta mucho, porque yo... En la parte deportiva, por ejemplo, don Virgilio, usted fue dirigente deportivo. ¿Cómo usted ve el avance de la parte deportiva en el cantón? Bueno, yo pienso que lo poco que se está haciendo, pero nosotros, bueno, yo como uno de los fundadores también, que usted conoce mucho también, y Silvio también, ambos conocen. Hicimos las gestiones y logramos hasta lo que, hasta los actuales momentos, está ahí, ¿no? El estadio en una tercera fase. Pero eso también tendríamos que hacer las gestiones para darle el acabado al complejo deportivo. Para eso fue destinada el área, esa área ya de casi de 5 hectáreas, 5.000 metros, algo así. Eso, para eso fue creada, esa área se destinó para el complejo deportivo, y eso esperamos que... No hace falta darle secuencia, gestión al asunto, ¿no? Por supuesto, así sería. Como vuelvo a reiterar, nosotros ya es tiempo que nos vayamos uniendo, porque la fuerza hace todo, la unión hace la fuerza. Y si no estamos unidos, pasarán 50 años y más años. ¿Y cuándo, cuándo serán las cosas, no? Y lo importante también, yo quisiera felicitar al gobierno municipal lo poco que se está haciendo. Pero es verdad que por todos los acontecimientos que se han dado en el país, el terremoto y tantas cosas, pero ya esto ya se va superando, ojalá que se supere lo antes posible. Y entonces yo pienso que si nosotros nos acercamos al gobierno nacional, es posible que vayamos a conseguir algo. Pero si no nos mantenemos unidos, va a ser imposible. Esa es mi opinión personal. Muchas gracias. Este es el criterio de don Virgilio Muñoz Mantuano, ex dirigente del IA Cantonal, también ahora con una inversión en la parte turística. Así estamos cumpliendo con un segmento más de nuestro espacio denominado Personajes de mi Tierra. Don Virgilio Muñoz, muchas gracias. Volvemos a estudio, compañeros, con imágenes de Silvio Homero. En Puerto López, la capital del cielo, les informó Tony Quijije.